En el año 2007, el padre de nuestro protagonista, Abdelah Nabawi, dejó su ciudad natal en Marruecos para buscar un futuro mejor para él y su familia. Un año más tarde, tras trabajar muy duramente, logró la estabilidad necesaria para traerse a su familia a la pequeña localidad de Aestrada, situada en la provincia de Pontevedra. Así, en 2008, llegaron a España su mujer y sus tres hijos, de los cuales el menor, el Mehdi el Nabawi, contaba seis años. Abdelah no se imaginaba por aquel entonces que aquel pequeño y menudo chico al que le apasionaba el mundo del fútbol sería, años más tarde, una de las mayores promesas del atletismo nacional. En 2014 abandona el fútbol y dedica todo su esfuerzo al atletismo. Y enumerar aquí todas las medallas y éxitos que ha conseguido desde entonces sería ahondar en algo que es más que evidente a simple vista. Mehdi ha nacido para correr. En 2018, con 16 años, ganó el Nacional de Clubes de Campo a Través y tres semanas más tarde el Campeonato de España de la Modalidad. Sus actuaciones le abrían la puerta a viajar con la selección española a París para poder disputar el Mundial de Campo a Través Escolar ISF, ya que la normativa permitía convocar atletas aunque no tuvieran la nacionalidad española siempre que fuesen menores de edad y estuvieran escolarizados. La Federación Española lo incluyó en la lista de convocados junto a otras grandísimas promesas de nuestro atletismo y aunque él era el más joven del equipo masculino y era su primera competición internacional, no defraudo. Fue decimonoveno en meta, tercero del equipo español llegando a la par con Arón de las Heras y segundo de su grupo de edad. Contribuyó con su resultado a llevar a España al cuarto puesto por equipos. Esta fue su primera toma de contacto a nivel internacional, la primera y la última. Para poder acudir a París, Mehdi se tuvo que comprometer formalmente a renunciar a correr con cualquier otro país que no fuera España, algo que no le importó y lo dejó muy claro desde el principio, tanto en ese momento como en el momento en el que inició los trámites para poder obtener la nacionalidad española. En España, a los ciudadanos que provienen de Marruecos se les imponen una serie de requisitos para la obtención de la nacionalidad, 10 años de residencia, domicilio estable, recursos económicos, etc. Mehdi inició los trámites para la obtención de su nacionalidad en el 2018 y desde entonces todo fueron problemas. Papeles que faltan, documentos que no sirven, trabas y más trabas que hacen que su expediente esté estancado. Desde entonces Mehdi ha logrado ocho medallas a nivel nacional y podemos decir que las ha logrado porque su puesto en carrera así se las otorgaría. Sin embargo, al carecer de nacionalidad no ha podido subir al podio a recibir y recoger el reconocimiento que se merece. Tampoco pudo estar en el europeo de campo a través de Dublín, a pesar de haber ganado el nacional de clubes que le otorgaba plaza, ni pudo estar en el europeo de sub-20 de Tallinn, a pesar de tener mínima en los 3.000, una mínima que le daba plaza también para el mundial sub-20 en Nairobi. Sí, tampoco pudo disputar el Festival Olímpico de la Juventud de Baku, ni el Campeonato de Europa de Campo a través de Lisboa 2019, ni los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018. Y para todas estas pruebas Mehdi era deportivamente, por resultados y marcas, seleccionable, pero su nacionalidad no estaba resuelta y, por lo tanto, no podía acudir con el equipo nacional. Frustrante. Oportunidades perdidas, apoyos que no llegan y puertas cerradas, que cada vez se hacen más constantes. Mientras compite en Galicia y defiende los intereses de la comunidad, se le priva de poder disputar medallas en nacionales y acudir con el equipo a competiciones internacionales. Si toda esta situación es dura de llevar, lo es aún más con los últimos acontecimientos. Jordan Díaz, la perla cubana de la longitud y el triple salto, obtienen la nacionalidad por carta de naturaleza. La cabeza te explota. ¿Cómo es posible que este chico que no ha pisado suelo español se merezca una nacionalidad y Mehdi no? Es que este chico ha ganado ya competiciones internacionales con Cuba, decían. ¿Sabe el organismo competente si Mehdi es capaz de obtener buenos resultados a nivel internacional? No, porque no ha tenido la ocasión. ¿Cómo es posible que Mehdi, que lleva 14 años aquí, tenga menos derechos que un chico que acaba de llegar? ¿Es justo que deportistas como Marius Castillo o Zacaría Bofallat tuvieran que esperar años y años por una nacionalidad que merecían y que otros se salten todo el procedimiento para obtener una nacionalidad por vía rápida? ¿Cuántas competiciones y oportunidades han perdido por el camino? Este tipo de nacionalizaciones son legítimas. Así lo avala la normativa vigente, pero ¿son morales? Son muchas preguntas a las que es difícil dar respuesta. Las cartas de naturaleza son una medida discrecional del gobierno, es decir, cada ejecutivo puede elegir a quien quiera y no existen baremos objetivos para valorar quién lo merece y quién no. Son, por lo tanto, nacionalizaciones regaladas y muy poco transparentes o incluso opacas. Regalarle la nacionalidad a un deportista por interés mientras se priva de la misma a jóvenes promesas y ciudadanos que hacen todo lo posible por seguir adelante mientras esperan resoluciones que no llegan es desesperante y, lamentablemente, no es la primera vez que pasa. Siempre han prevalecido intereses poco claros en la entrega de este tipo de nacionalizaciones, medallas, éxitos o dinero para terceras personas. En los últimos 25 años, más de 100 deportistas se han saltado los trámites legales para obtener la nacionalidad por vía express. Desde futbolistas, Ansu Fati, por ejemplo, obtuvo la nacionalidad en semanas ante el temor de que pudiera disputar el Mundial de Fútbol Sub-17 con Guinea-Bissau, hasta ajedrecistas, jugadores de balonmano, regatistas, jugadores de básquet y muchos otros. Así, entre las últimas nacionalizaciones express que se han podido ver en este país figuran, además de la del nombrado saltador cubano, las de Junier Pérez, Yidiel Contreras, Sechivaca, Sancho Littel, Orlando Ortega o Javier Sotomayor y Trias Guebre, por nombrar algunos de los nombres más célebres. Dentro de estos casos se han producido situaciones curiosas, nacionalizaciones que han salido rana. ¿Quién no se acuerda del famoso Juanito Mulek, el esquiador que obtuvo la nacionalidad por carta de naturaleza y ganó tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City en 2002, pero fue descalificado después tras dar positivo y entonces dejó de llamarse Juanito para volver a ser Johan a ojos de todos los españoles. Algo similar pasó con Bezzabet, el atleta etíope que llegó a España en el año 2004 y en el 2007 obtuvo la nacionalidad por la vía rápida ante el temor de que pudiese ser convocado por Etiopía. Cuatro años más tarde se vio implicado en la operación Galgo y su carrera atlética se esfumó. En el atletismo uno de los casos más recientes es el de Ilias FIFA, que obtuvo la nacionalidad en el año 2015, que aunque no fue tampoco por carta de naturaleza, se le ayudó a que su expediente se resolviera lo antes posible y después dos años más tarde fue arrestado en el curso de la operación antidopaje denominada Chamberí. En el verano de 2011, Albert Suler, que había sustituido unos meses antes a Jaime Lisabetsky en el cargo de secretario de Estado para el Deporte, mostró su rechazo a este tipo de prácticas a las que llegó a calificar como nacionalizaciones qataríes, en alusión a la forma de actuar del país del Golfo, conocido por nacionalizar a muchos deportistas, sobre todo atletas africanos. Todo esto quedaba muy bonito, pero la realidad fue bien distinta. Solo en el año 2015, año anterior a los Juegos Olímpicos de Río 2016, España regaló la nacionalidad a 11 deportistas. Lo curioso es que esta forma de concurrir a la hora de dar la nacionalidad previa a petición al Consejo de Ministros por Carta de Naturaleza va siempre en la misma línea. Atletas o deportistas que nos van a aportar medallas o resultados relevantes, nada más. No existe otro tipo de propuesta, no se argumenta nada más. Estas nacionalizaciones solo buscan el éxito rápido, repentino. Medallas a corto plazo a cambio de cortarle la carrera a otros deportistas. Esta es la realidad. Y no hablamos solo de los atletas que están esperando por un expediente que tarda años y años en resolverse. Sino de los deportistas españoles que cada vez ven con menos opciones la posibilidad de acudir a una competición internacional por la llegada de atletas foráneos que son comprados con el objetivo de obtener rédito deportivo inmediato. La obtención de una nacionalidad debe ir más allá del aspecto económico y de los intereses de determinados sectores o personas. Las normas deben ser iguales para todos. Seamos razonables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!